Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un capítulo más de la serie A Tres Bandas, junto con Vortus y Bronchi de Battle Efficiency. Ya sabéis que esa serie trata sobre una serie de guías de diferentes puntos de vista, diferentes ámbitos del juego de Guild Wars Toss. MMORPG, gratuito, con numerosas expansiones y contenido adicional. Esa serie comenzó con el primer vídeo de Bienvenidos a Tyria, en el cual os comentamos un poco en qué consiste el juego y qué posibilidades ofrece tanto a jugadores nuevos como a jugadores veteranos. Bien, pues hoy el vídeo de hoy trata sobre un punto que consideramos bastante importante a la hora de crear el personaje y son las razas. La posibilidad que ofrece Guild Wars 2 de optar o elegir entre las diferentes razas, ¿vale? Queremos aclarar varios puntos que consideramos muy importantes. Bien, pues como os hablamos en el vídeo anterior, actualmente Guild Wars 2 cuenta con 5 razas disponibles a elegir para jugar con ellas. Los Char, los Humanos, los Nor, los Asura y los Silvaris. Os indicamos en el vídeo anterior, y os volvemos a repetir, para que lo tengáis siempre en cuenta en todo momento, que la elección de cualquiera de estas 5 razas para escoger vuestra profesión más adelante y jugar o crear vuestro nuevo personaje, no tiene ninguna repercusión, es decir, no tiene ninguna bonificación, ni ningún atributo extra, ni ninguna habilidad especial, salvo las raciales, que cada una de ellas tiene una diferente, a excepción de otros MMORPGs que sí que actúan de esta manera, que sí que según la raza que escojas, una profesión o una clase tendrá unos bonificadores diferentes a otros. Aquí es totalmente independiente, solo se trata de cuestión de historia, es a vuestra preferencia, ¿bien? El objetivo de este vídeo es básicamente contaros un poquito de la historia de cada raza para que a lo mejor os sirva un poco de ayuda o un poco de motivación para escoger una clase por encima de otra, o bien escogerlas todas, porque os gusten todas. Entonces vamos a hablar en detalle de la cultura, la religión, el sistema político, las costumbres de cada una de ellas. Bien, pues comencemos hablando de los Char. Esta raza está forjada en el fuego de la batalla. La guerra los define y su búsqueda por dominar los guía. Los débiles, los ingenuos, no tienen cabida entre los Char. La victoria, la gloria y la guerra es lo que importa. Viven por y para ello y deben lograrse a cualquier precio. Esta es una raza de grandes, altos y felinas criaturas que ocupan la zona este de Tyria. Han renunciado a todos los dioses, tachándolos de falsos ídolos y en su hogar ven todo lo que necesitan para ser fuertes. La magia es observada de una forma cínica e innecesaria. Su cultura, un estado militar donde nacen guerreros y son criados en el álter de la guerra desde cachorros. Los Char son felinos con aspecto humanoide, carnívoros. Se mantienen sobre sus patas traseras y son mucho más altos que un humano medio, pero no tan corpulentos como los Nor. Cuando se mueven y tienen sus patas delanteras libres de objetos, prefieren moverse como un felino real sobre sus cuatro patas para poder alcanzar grandes velocidades. Poseen un pelaje que describe diferentes patrones simulando a los gepardos, tigres o pantera de las nieves. Su hocico es alargado, su boca está llena de dientes afilados adecuados para su dieta carnívora. Presentan normalmente cuatro cuernos y unas afiladas garras que sirven como cuchillos en tareas diarias sencillas, como fuertes y poderosas armas de combate si se ven acorralados. En cuanto a su cultura, los Char tienen una cultura militar y una sociedad, tecnología y relaciones sociales que giran en torno al apoyo de este arte, cuyo poder se reúne y converge en su ciudad principal, la ciudad de la negra. Su sociedad se divide en estamentos alrededor de órdenes militares en los cuales los Char ingresan desde su infancia. Las tareas que no son militares, como el comercio, se dejan para los jóvenes, los heridos o los Char de retirados. No importa la vocación con la que nace un Char, siempre será visto y destinado a ser soldado y la debilidad no estar permitida, llegando a ser expulsados del clan o eliminados de la historia de su raza. Con solo un año, los cachorros ingresan en el llamado Farar, lo que podría considerarse algo así como una especie de escuela militar. Serán entrenados en la unidad militar de la que procede su padre, pero sin involucrarse en ningún momento con el cachorro. Por este motivo, a causa de la poca presencia de los padres en la crianza, se dice que la escuadra es la verdadera familia de los Char. Incluso aquellos que pierden a su escuadra o miembros de la misma sufren un ground down. Todo por la escuadra, se dice entre los Char. A la hora de crear un Char, se nos plantea una serie de preguntas. Desde a qué legión deseamos pertenecer, quién es el miembro de la escuadra más cercano a nosotros y qué carácter o cualidades tenía nuestro padre. Las legiones a escoger son la Legión de la Ceniza, famosa por sus espías, rondadores y asesinos. Su líder, Malice Hoja Sombría. La Legión de Sangre, conocida por su destreza en el combate tradicional y en el campo de batalla. Dirigida por Vangar Portarruinas, es la legión que controla la mayor cantidad de territorio Char. La Legión de Fuego. Se definen por el fanatismo y la superstición. Fue una de las grandes órdenes que unieron a los Char, pero a través de engaños y mentiras, intentando imponerse a otras legiones. Y cuando fue descubierta su traición, fueron marginados. Acabaron siendo enemigos de las otras tres legiones, con la intención de restaurar el poder de la casta chamán. Su actuar líder es Efran Salvegloria. La Legión de Hierro. Pioneros en el desarrollo de la ingeniería y reconocidos por su fuerza y destreza mecánica, prefieren abrumar a su enemigo con poderosos tanques o máginas de asedio en la batalla. Su líder es Módur el Inmutable. Bien, pasemos a hablar ahora de la raza de los humanos. Una de las razas dominantes en Tyria. Sufrieron en los últimos años la destrucción de sus reinos, que de antaño abarcaban casi la totalidad del territorio, extendiéndose mucho más allá del Océano Interminable. Hoy en día solo queda el reino de Krita. Todos los demás se encuentran en ruinas. Posten gran cantidad de culturas debido a la influencia de refugiados procedentes de todo tipo de civilizaciones o reinos que fueron destruidos, permitiendo una conexión entre sus culturas, religiones y costumbres, influyendo las unas en las otras. Aún así, predomina la fe dedicada hacia los seis dioses. Cada dios es el representante de diferentes aspectos, como la guerra, la curación, la muerte, la verdad, la belleza y la naturaleza. A pesar del abandono que sufre la humanidad por parte de estos dioses, su fe hacia ellos no se ha perdido ni se ha visto resentida con el paso de los años, llegando a guardar esperanzas con el día de su regreso, del recibir sus bendiciones y ser tocados por su poder. Los templos hacia estos dioses siguen estando presentes, así como las ofrendas y representantes de sus cultos. La cultura humana está plagada de signos religiosos, entre ellos saludos comunes en los que se invoca uno o varios dioses, indicativo de que la relación de la raza humana con el panteón de los dioses es casi imposible de perder. El último sistema de gobierno es el que reina con la monarquía de Krita, teniendo esta capital y su asentamiento de poder en linde de divinidad. Krita se encuentra gobernada por un monarca que ha heredado su poder y los ministros. Los ministros cumplen con la función legislativa, creando leyes y presentando propuestas al monarca que reina. Actualmente este monarca es la reina Jena, descendiente del rey Doric. El monarca es el ejecutor de la voluntad del Estado, autorizando o rechazando los proyectos de los ministros y tomando responsabilidad de todo lo que ocurre en su reino. El reino tiene diferentes fuerzas militares, como los serafines, siendo uno de sus comandantes más importante Logan Zakirai. La Orden de la Hoja Brillante, que es la Guardia Real Personal y un cuerpo de guerreros de élite, dirigido por el Maestro Ejemplar, título que actualmente ostenta la Condesa Anise. Y la Guardia de Ministros, cuya tarea es mantener la paz entre los ministros y garantizar su seguridad personal, así como mantener los secretos gubernamentales. Dirigido por el comandante del índice de divinidad, un alto ministro. Tras la muerte del ministro Caudecus, su cargo fue delegado al ministro Witt. A la hora de creación de un personaje humano se nos plantea una serie de preguntas. ¿El estatus social en el que nos hemos criado? ¿La elección de un suceso del que nos arrepintemos enormemente? ¿Y cuál de los seis dioses nos ha beneficiado? Bien, pasemos a hablar ahora de la raza de los Knorr. Razo de enormes guerreros y cazadores experimentados, originario de los lejanos picos escalofriantes que se vieron desplazados cuando la guerra contra el dragón de hielo y la persuasión, Jormag los forzó a abandonar sus ciudades y sus tribus originarias y marchar hacia el centro de los picos, donde actualmente residen. Viven por y para la caza, utilizando sus habilidades de rastreo, sigilo e instintos para dominar el arte del combate en diversas modalidades. Están muy orgullosos de sus historias personales y su objetivo principal en la vida es lograr grandes logros que los conviertan en la leyenda y permitan tener un legado. Su asentamiento más grande se encuentra en la capital de Holbrach. Los Knorr guardan gran parecido con los humanos, sin embargo, son mucho más altos que estos, alrededor de casi 3 metros, además de ser capaces de transformarse en animales, los representantes de sus espíritus de la naturaleza. Además de esto, los Knorr tienen una esperanza de vida muy elevada, llegando incluso a vivir por 120 años, manteniendo una buena salud y forma física, solo que por su ritmo de vida y su amor por la batalla, no muchos llegan a estas edades. Como defensa de las bajas temperaturas de las regiones en las que habitan, al parecer poseen una alta en temperatura corporal, indicio de que a su vez poseen una parte animal. Se describe como la transición de su forma humana a forma animal como un proceso donde difuminan o desdibujan su forma real a su forma espiritual. Esta forma es generalmente mucho más fuerte, más duradera y parece que las heridas o venenos no afectan o son curadas automáticamente al convertirse en esta apariencia. Son por naturaleza una raza optimista, positiva, a pesar de todo lo que han tenido que sufrir tras el abandono de su hogar. Respetan la fuerza, el valor y los logros ajenos. Les encanta el alcohol, excedéndose en su consumo en gran cantidad de ocasiones. No es raro ver combates mientras están borrachos. Su religión está basada en creencias chamanes, venerando a los espíritus de la naturaleza. Los grandes espíritus son el oso, siendo el más fuerte y poderoso de todos los espíritus. La pantera de la nieve, representando el sigilo, la destreza en la caza, así como la independencia, la estrategia y el poder de enfrentarse al peligro. El cuervo, representando las facetas de la comprensión, la sabiduría, la inteligencia, la claridad y la perspectiva, asociados además a la astucia, el engaño, el conocimiento, el inframundo, los fantasmas y los misterios. El lobo, dedicado a la lealtad, la hermandad y la importancia de los vínculos de cualquier índole, mantiene a la gente unida frente a las adversidades y les recuerda que nunca estarán solos. Siendo estos los que mayor participación tuvieron durante el éxodo de los Nor y los que ayudaron en la travesía, existen otros espíritus que ayudaron también en este suceso, pero que se han visto olvidados por el paso del tiempo, como el buey, el águila, la sierpe… Cada espíritu tiene a su chamán y sus seguidores, así como sus templos dedicados a su culto. No venen a otras religiones, pero la respetan y conocen su poder, como es el caso de los dioses humanos. No tienen un gobierno central o una nación, la mayoría de los Nor niegan y rechazan la sumisión y no se arrodillan ante nadie. Lo más parecido al liderazgo se les da a aquellos que han sido reconocidos por sus grandes hazañas y sus actos heroicos. Actualmente, este cargo o poder lo ostenta Nutt Osoblanco, descendiente directo del fundador de Holbrack. A la hora de crear nuestro personaje, se nos plantean las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la cualidad que os consideras más importante en un gran héroe? ¿Un suceso ocurrido en la última aceleración de Holbrack? ¿Y cuál de los grandes espíritus de la naturaleza te representan u ofreces culto? Bien, continuamos por los Asuras. Raza de artesanos diminutos que habitaron secretamente bajo la tierra durante miles de años hasta que Primordus, el dragón anciano del fuego, se agitó y se vieron obligados a abandonar sus hogares, huyendo de sus campeones y su ejército. Se han adaptado a la superficie rápidamente y se han establecido como una de las razas más inteligentes y poderosas en todo Tiria. Su ciudad o asentamiento principal se denomina Ratasum. En relación con los humanos, son mucho más pequeños, llegándoles por la cintura a esta raza y muestran unas extremidades y su cabeza exageradamente grandes en cuanto a proporciones. Sus ojos, grandes y con una gran variedad de colores, son un signo de evolución durante su permanencia en las profundidades y zonas subterráneas. Además, su pequeño tamaño es una ventaja a la hora de moverse por los intrincados túneles subterráneos. Presentan una boca grande con dientes afilados y una piel normalmente oscura, pudiendo presentar diferentes patrones. Tanto hembras como machos son muy parecidos y solo distinguiéndose por la voz y su forma en las orejas. Como dato curioso y demostrando que son una raza superior en cuanto a inteligencia, la primera palabra de los bebés asuras normalmente la pronuncian con pocos instantes después de nacer. Tienen una esperanza de vida entre un 5 y un 10% más que la de los humanos. En cuanto a su cultura, los asuras valoran la inteligencia y el intelecto superior por encima de cualquier atributo. Durante toda su vida se preparan en una especie de currículum con todos sus proyectos exitosos para que posteriormente formen parte de un conocimiento global y puedan darles reconocimiento. Están en una búsqueda constante de probar y mejorar su propia inteligencia, por lo que normalmente muestran una actitud arrogante, altanera, llegando a ser desagradable y ciertamente maleducados hacia otras razas. Experimentan mayormente con magia llegando a dedicarse a la golemancia, el arte de crear golems y dotarlos de vida para que se encarguen de tareas como sus ayudantes. Uno de los mayores descubrimientos y avances de esta raza es el sistema de teletransporte a través de líneas ley que recorren todo el planeta de Tyria. Los jóvenes asuras a la hora de educarse pueden elegir entre tres escuelas o institutos. En el Instituto de Estática, los miembros de esta escuela son analíticos y muy precavidos, participando en proyectos como la construcción de ciudades. Prefieren trabajar con herramientas que conocer en profundidad y que comprenden arriesgarse a nuevas formas de tecnología o magia. Su líder es el consejero Ludo. La Escuela de Dinámica. Sus miembros son típicamente entusiastas sobre su trabajo experimental, su potencial imaginario, que crece exponencialmente frente a otras ideas o soluciones a problemas presentes que cuesta resolver o que no tienen solución. Son conocidos por su alta inestabilidad y acciones impredecibles, a veces muy controvertidas. Sus miembros piensan que la experimentación es la única forma de aprender sobre todo. Tienen un gran interés por la tecnología Char. Su líder, el consejero Zudo. Escuela de Sinergética. Sus miembros estudian la magia de la metafísica, los sistemas cibernéticos y la teoría de las estructuras abstractas. Se centran en el estudio de patrones y complejos descubrimientos para que sean de utilidad a los Asura. Se ven así mismo como la escuela más coherente y que comprende mejor la alquimia eterna, el sistema o el funcionamiento del cosmos en el que creen como una religión verdadera. Su líder, el consejero Plund. En cuanto a su religión, no es una religión en sí, sino una ciencia. Los Asuras creen en la alquimia eterna, una idea de que todo ser viviente y magia del mundo es una parte o componente de un propósito superior, como si se tratara de un engranaje de una poderosa y potente máquina. Toda la vida de esta raza gira en torno a la búsqueda de esto. Desde jóvenes se instruyen en una de las tres escuelas, aprenden diferentes campos de conocimiento y cuando creen estar preparados salen a Tyria para conocer el funcionamiento del mundo, para una mayor comprensión. La Inkisa, una orden enemiga de Tyria, cree que la alquimia eterna puede ser controlada y manipulada, como si se tratara de cualquier otra máquina para conseguir sus propósitos de controlar y conseguir poder a costa de subyugar a otros. No poseen un gobierno como en otras razas, sino unas sociedades, pequeños grupos y eficaces dirigidos por el miembro más experimentado, diseñados para que los Asuras que entren a formar parte alcancen su potencial máximo en cualquier tarea. Además, existe el llamado Consejo Arcano, responsable de las tareas de la ciudad Asura. A la hora de crear nuestro personaje como Asura, se nos plantea una serie de cuestiones. En qué instituto estudió, cuál fue su primer experimento exitoso y quién fue su primer asesor o mentor. Y por último, tenemos la raza de los Silvaris, la raza más joven actualmente. Raza humanoide con aspecto de planta, nacido a partir del árbol pálido. El primer Silvari nació en el año 1300 después del Éxodo. Su sede principal es la Arboleda. El origen del árbol pálido fue plantado por un humano, Ronan, un ex miembro de la Orden de la hoja brillante y criado por Ventari, un centauro, mientras intentaban escapar de la rivalidad y enemistad de ambas razas. Son plantas humanoides omnívoras, con rasgo de hadas, ojos inclinados, orejas puntiagudas, exhibiendo características vegetales como la madera dura de su piel y estructuras óseas, el follaje de su pelo, la savia brillante que les recorre sus venas y que se enciende cuando es de noche. No poseen corazón, la savia se mueve por sus venas a modo de sangre y el polen cae de ellos a medida que se mueven. Utilizan la fotosíntesis como un suplemento meditativo, pero su nutrición, la mayor parte de ella procede de la ingesta de alimentos. Tienen termorreceptores y no les agradan las temperaturas extremas, pero no les afecta el frío ni el calor. Tras su nacimiento del árbol pálido, surgen completamente formados a partir de vainas doradas o el color cian que crecen de sus ramas. Su aspecto humanoide y similar a la raza humana no es conocido el motivo, solo se puede especular que se formaron a partir de la imagen de la biología humana que tenía Ronan. El género de cada sujeto que nace es escogido por el árbol pálido, pudiendo aparearse pero no reproducirse. Se desconoce si mueren de vejez habiendo hasta ahora solo muerto por causas violentas, veneno o enfermedades, y no muestran signos de envejecimiento. Los silbaris pueden regenerar partes de su cuerpo, pero se curran a sí mismo al ritmo que los humanos. Comparten un vínculo a través del árbol pálido llamado el sueño de sueños. En este sueño el silbaris se desarrolla y es expuesto a la conciencia del árbol pálido y el vasto conjunto de conocimientos almacenados por otros silbaris anteriores. Funciona como un pensamiento colmena, conforme experimentan situaciones o conocimiento los comparte con otros, pertenecientes al sueño, y tras su muerte sus conocimientos pasan a este sueño donde podrán disponer de ellos los demás silbaris de ser necesario. Son una raza honesta, directa, equilibrada, suelen interpretarlo todo literalmente, dado que no entienden ciertas emociones o formas de diálogo como la ironía, las mentiras o las indirectas, y se muestran curiosos por experimentar y conocer el mundo que les rodea. La moralidad y ética de estos las dictamina la tabla de Ventari, vivencias de los primeros años del árbol pálido narradas y escritas por Ronan y Ventari, llegando a ser considerados como los mandamientos de esta religión. No entienden el concepto de muerte, pero llegado el caso, lo acaban aceptando. El romance se practica entre estas razas sin tener en cuenta el sexo de la pareja. Para un silbaris el amor es un arte espiritual, eterna e independiente de la forma física y el contacto. La sexualidad es simplemente una parte natural de la vida. Siempre y cuando sea con buena voluntad, alegría, el género no importa para nada. Los silbaris tienen una visión agnóstica de los dioses humanos, llegando a desear probar su existencia. Venenan la tabla de Ventari como su más sagrado testamento y artificio. El árbol pálido también es venerado y como una figura paterna, dado el caso, si necesitan consuelo, visitan la cámara de Onfalos para poder comunicarse con el avatar de este. En cuanto a su forma de gobierno, el árbol pálido los lidera, una manifestación espectral que permite la comunicación de su voluntad a los silbari, que sirven de guía. También encontramos a los primogénitos, los primeros nacidos, y suponen un pilar de sabiduría, vejez y experiencia que ayudan a su pueblo en la toma de ciertas decisiones. Existe también la llamada corte de la pesadilla, una orden y hogar para aquellos silbaris que niegan a la tabla de Ventari y las creencias del árbol pálido, así como el sueño de sueños. Abrazan las pesadillas que se encuentran en el sueño de sueños y son tentados en entenderlas y sumergirse en ellas, lo que le lleva a cometer actos malvados. El objetivo principal de esto es corromper al árbol pálido, eliminando la creencia de un humano y un centauro por la creencia de una supremacía silbari. Una vez que son convertidos por voluntad propia o bien a la fuerza, se transforman en sus cortesanos y son forzados a cometer actos malvados y desleales para toda la raza silbari. A la hora de crear nuestro personaje como silbari se nos plantean las siguientes cuestiones. Responder en qué ciclo nació, ya que dependiendo de cada ciclo se cree que se determinará la personalidad del sujeto, su misión o propósito principal asignado por el sueño de sueños y cuál es la que se cree la enseñanza de Ventari más importante. Bien, pues terminado el resumen de todas estas razas jugables y habiéndoos decididos por una de ellas, lo siguiente que tenemos que decidir es la profesión que va a llevar a cabo nuestro personaje. Actualmente hay nueve profesiones disponibles, tres de armadura pesada, tres de armadura media y tres de armadura ligera. Como os comentamos al principio de vídeo y en otras ocasiones, la elección de la raza es totalmente independiente de la profesión que os cogeréis más adelante. Hablaremos más en detalle de las diferentes profesiones que plantea este juego y la elección de unas u otras dependiendo del modo de juego en el que queráis invertir o queráis pasar vuestro tiempo. En POV se llevan las profesiones más que otras, en pvp se llevan a otras y en mundo contra mundo son otras. Ya sabéis que os comentábamos que pve, pvp y mundo contra mundo son tres modalidades que no influyen la una en la otra y que van totalmente independientes. En pvp las habilidades actúan de una manera, en pvp actúan de otra y en mundo contra mundo actúan de otra manera. Por lo tanto podéis escoger cualquier raza, cualquier profesión que mayor os convenga y disfrutar del juego sin ningún tipo de problema. Como bien os he indicado, hablaremos más adelante de las profesiones en nivel alto o digamos en contenido final. En el ámbito de pv, jugador versus el medio, referido a dungeons, mazmorras, incursiones o cualquier contenido relacionado con jefes de mundo, lo traerá de la mano de vortus. Y en el caso del ámbito competitivo, jugador versus jugador, sea instanciado o sea en mundo abierto en el sentido de mundo contra mundo, lo traerá bronqui de battle efficiency. Como recomendación especial y recomendación propia, si me permitís, os diría que para los nuevos jugadores no os tendréis o os obsesionéis un poco con lo que llegará con el nivel 80, el nivel máximo. El contenido de expansión, el contenido de incursiones, el contenido que exija un mayor entrenamiento. Os limitéis al principio de escoger la raza con la que mayor afinidad tengáis y la profesión que mayor atracción sintáis. Que disfrutéis del juego a paso lento, tranquilos, relajados, de su historia que es magnífica y que la posibilidad de crear los nuevos personajes de nuevas razas y contemplar todo su universo, su cultura, sus costumbres, su religión y demás está ahí, en vuestras manos. Totalmente, está totalmente a vuestro alcance. Por lo tanto os diría que disfrutéis del juego a paso lento, que le cojáis el gustillo y que no os obsesionéis, no os obsesionéis en absoluto. Pues nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias a todos los que estáis dándole apoyo a los nuevos contenidos que traemos de Gilbultos al canal y espero veros en el próximo. ¡Chao, chao!